La Vuelta a la Comunidad Valenciana ha firmado un acuerdo con Global Omnium como parter de sostenibilidad. A través de esta alianza, ambas partes seguirán haciendo de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana una prueba cada vez más respetuosa con el medio ambiente. Para Global Omnium es muy importante apoyar a la Vuelta a la Comunidad Valenciana porque al final estamos apoyando algo que son los valores que al mismo tiempo queremos inculcar en los valores de la sostenibilidad. Nuestro objetivo y nuestro ADN es que este planeta siga existiendo y cualquier evento que realizamos tiene un impacto negativo. Para nosotros es importante porque desde que arrancamos la Vuelta a la Comunidad Valenciana arrancamos ya con la mentalidad de la sostenibilidad. Para nosotros, que somos quizá un poquito más mayores, nos cuesta un poco más porque hemos tenido unos hábitos que quizás no deberíamos haber tenido pero que tenemos que luchar para conseguirlo. Así que la eliminación del plástico ya hace dos años y la huella de carbono yo creo que es beneficioso para un evento como el nuestro y es súper importante esta firma, este acuerdo para poder conseguir intentar mejorar esa huella del 2022, perdón, del 2023 a ver si ahora en 2025 somos capaces de mejorar. El acto de firma del acuerdo se ha producido este miércoles en la sede de Global Omnium. Como primera medida fruto de este acuerdo, la Vuelta a la Comunidad Valenciana calculará y certificará su huella de carbono como ya hicieron en 2023 con el compromiso de reducir sus emisiones y su impacto ambiental de cara a futuras ediciones. Es unir por un lado la Vuelta con su transparencia, con su rigor a la hora de medir esa huella, ese impacto negativo y al mismo tiempo buscar y ayudarle a revertir ese impacto positivo y a ser posible, lo vamos a hacer con seguridad absoluta en la Vuelta Valenciana. La medición de la huella de carbono de la Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana 2025 será el punto culminante de un plan de sostenibilidad integral para el que la organización de la prueba contará con el apoyo y la asesoría de GO2 de Global Omnium referente a nivel internacional en cuanto a sostenibilidad en eventos deportivos.